Vamos Colombia En esas cartas que tú me enviaste un día y una por una las fui despedazando Y en una llama que con furor ardía, con gran desprecio allí la fui quemando En esas cartas juraste que me amaba Como a ninguno jamás habías querido Pero con otro vilmente me engañaba Y a mi querer pagaste con olvido Hoy no me importa que tú ya no me quieras Pues ni siquiera me ocupo en recordarte Y por mandarme tus brazos lisonjeras Hasta en la tumba mujer siempre he de odiarte Con el desdén castigaré tus faltas Sin perdonar tus miseras promesas Porque hasta el cobre donde guardé tus cartas Quedó también por siempre hecho pabezas Con el desdén castigaré tus faltas Sin perdonar tus miseras promesas Porque hasta el cobre donde guardé tus cartas Quedó también por siempre hecho pabezas Con el desdén castigaré tus faltas Five, cinq, cinco, seis, cuatro, seis... Subtitulado por Jalisco